Música Bueno amigos de UNE, ejecutivos de una empresa que apreciamos y queremos mucho en nuestra Secretaría de Educación Yo les quiero manifestar una gratitud profunda por el inmenso respaldo que hemos sentido de ustedes Por el inmenso apoyo que hemos tenido para consolidar que esta ciudad sea de la ciudad